Hola mamás y papás, hoy voy a compartir con ustedes una recetilla súper fácil de hacer, saludable, que su cachorro va a adorar, esa recetilla es de petisco, ok? Y va a ser chips de ñame. O ñame es un excelente carbohidrato que trae muchos beneficios para la salud de nuestros cachorros. Recuerda que los petiscos no deben de ultrapasar el 10% de la alimentación de su cachorro, eso quiere decir que, por ejemplo, si su cachorro come 300 gramos de alimentación al día, él solo puede comer 30 gramos de petisco. Utilice los petiscos para hacer la rutina de adestamiento con su cachorro, para él gastar energía, para él tener como líder, ¿no? Es muy bueno tener esa rutina y recompensar con petiscos. Y, claro, para cuando él tiene un buen comportamiento, por ejemplo, após la rutina de escobación y demás, ¿tá bueno? Entonces, vamos a ir con la recetilla. Para esta receta, vamos a precisar de ñame, un ralador. Y en las aulas que están aquí en el curso, ¿no? Yo tenía compartido con ustedes mi cortador de vegetales y carbohidratos y más. Pero ahora, gente, este ralador es muy legal, es un ralador de vegetales y carbohidratos, este aquí. Ahora, yo hago todo el ralador para Tomás y Yamila, pero él también tiene un aquí que es para hacer formato de chips. Olha só, es muy fácil de usar, muy, 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 muy. Son tres formatos diferentes. Yo uso este menor, ¿no? Para hacer los vegetales y carbohidratos de Tomás y Yamila, para que sean bien ralados, al vapor, ¿no? Como yo ya tenía que compartir con ustedes, ellos digieren mejor los vegetales y carbohidratos cuando están triturados. Entonces, prácticamente con este aquí, salen triturados, ¿no? Que salen bien pequeñinos mismos. Entonces, vamos a utilizar un cortador de chips. Que en el caso, yo uso este aquí, que es muy bueno mismo, ¿no? Muy fácil de usar. Entonces, vamos a usar eso que vamos a utilizar, ¿no? Una forma, yo voy a improvisar con este aquí, ¿no? Para colocar los chips. Y un poco de aceite de oliva extra virgen, o puede ser óleo de coco también, para untar la forma y las chips no ficarem pegadas, ¿no? Antes, vamos a ligar el forno en 180 para él ficar prequecido lo que cortamos las cosas aquí, ¿está bien? Entonces, es súper fácil de hacer esta receitinha. Entonces, solamente vamos a cortar aquí, descascar. Bueno, ya que descascamos, vamos a colocar un cortador de formato batata, ¿no? Es súper fácil de usar, solamente girar así. Que, olha só, como ya va saliendo en el formato de chips. Es muy legal, este cortador, es apasionada por él. Y vos, no necesitas colocar mucha fuerza así, ¿no? Mira só como sale aquí, en el formato de batata, muy legal, muy fácil. Y pronto. Ya coló, ya, ralé aquí, ¿no? Ustedes van a cortar lo de batata, olha só como sale. Ven así, fininho, en formato de batata, y vamos a colocar una forma. Yo estoy improvisando con esa forma aquí, porque no tengo otra, ¿no? Más es solo colocar aquí, ¿no? En una forma aquí. Ya está untada con el aceite de oliva, ¿no? Aquí, ya coloqué y ahora va para el forno preaquecido. Y ahora va para el forno. Bueno, deche unos 10 minutinhos, más siempre ven a olhar, ¿no? Porque después vos tenés que virar elas. Si no, va a quemar. Elas se pasan mucho rápido. Bueno, mamas y papás, yo ya viré. Como sale para vos, 10 minutos, vos tenés vira, ¿no? Y ya están prontas aquí. Olha só como fican aquí crocantes. Olha. Fica así, ¿no? Y ahora, yo voy a colocar las otras y voy a mostrar para vosotros, porque tengo certeza que que ustedes van a querer saber dónde que yo compré ese fatiador y la marca. Prontinho, mamas y papás, ¿no? Ficaron prontas las chips de inhame. Olha só. Un petisco súper saludable y gustoso. Y bueno, para finalizar la nuestra receita, que yo sé que ustedes van a querer saber dónde que yo compré ese fatiador, ¿no? O cuál es la marca, yo compré en una loja de esos de utensilios y el fatiador es este aquí. Mira aquí. Él tiene un valor en torno de 100 reais, más o menos. Y vale mucho, mucho la pena. Entonces, espero que ustedes tengan gustado de esa receitinha súper práctica y saludable, ¿no? Que faça para hacer cachorrino. Y después me fale si él le gustó. Un beso y nos vemos en la próxima receita.